Amigos de Vive Digital TV, en esta ocasión estamos hablando del e-commerce o comercio electrónico. Por eso le vamos a preguntar a las personas si venden o compran artículos por internet. ¿Qué compras o vendes por internet? Cosas para bebé. Aparatos electrónicos. No señor. Podría decirse que soy un consumidor habitual de productos vía internet. Memorias para cámaras, cámaras. Ropa. Calzado. Artículos tecnológicos. En este momento ropa de mi hija. Artículos deportivos. ¿Podemos hacer una pausa? No puedo. ¿Recomienda los portales o las compras en línea? Sí, sí, nunca me ha ido mal. Yo creo que es un mercado que debería usarse más, es mucho más fácil. No lo encuentro muy seguro. Los portales son como más seguros. Sí cuando son de confianza, ¿no? ¿Qué portales recomiendas? Por ahora estoy con Mercado Libre. Amazon. HLA que es de celulares. Gracias, chao.